¡Hola, hola, hola mis lindos seguidores! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien en su lindos hogares y sean todos bienvenidos nuevamente aquí en nuestro hermoso y bendecido canal Plantas Carla. Y si eres nuevo por este canal, de verdad te agradezco de todo corazón y te invito a que formes parte de esta hermosa familia. Lo único que tú debes de hacer es suscribirte a este canal y listo, es completamente grande. Mis seguidores, ¿verdad? Son algunos porque tengo muchísimos seguidores y voy a empezar por Ana Rosa. Ella me sigue desde Oaxaca, así que muchísimas gracias. Gracias a todos mis seguidores mexicanos, ¿verdad? Que siempre me están apoyando. También le mando un saludo a Ana Santos, a Leticia Mortiel, también a Oderey Canto, Mantel de Molina, desde Argentina. Así que muchísimas gracias. A Drazas, muchas gracias también. No dejaron de adónde me miran Chitos, pero muchísimas gracias a cada una de ustedes, todas son mujeres. Vamos a comenzar con las plantitas que tengo aquí disponibles. Empecemos por esta bellísima begonia ala de ángel. Vean nada más que hermosa. Tiene esas manchitas en tono rosado, espectacular. Miren que hermosa. Si gustan saber precio, por favor, manténme una captura de cada plantita al número de teléfono que les voy a dejar en pantalla. También tenemos esta hermosa plantita. Vean esa variegación preciosa que tiene este Potums. Voy a ir dejándoles los nombres aquí en pantallita de cada plantita para que ustedes sepan cómo se llaman. Ok, mis amiguitos. Miren. Hermosa, hermosa, que está bien frondosita. Por aquí tenemos esta begonia strawberry. Tricolor, preciosa. Miren qué hermosa. Estas en macetas colgantes quedan bellas, bellas. El año pasado tenía en macetas colgantes, pero hoy las tengo así. Miren, ya ustedes las pueden colocar en casita, en una maceta colgante preciosa y esto le va a lucir fabuloso en su jardín. Pues les cuento, mis amigos, que estas plantitas, todas las que les estoy compartiendo en estos momentos, son de sombra. Miren. Tenemos esta otra también. Miren qué hermosa. Ya tenía ratito que no les compartía lo que traía en la tienda, mis amigos, porque se me acababa rápido las plantas. Y como tengo, pues, un grupo de WhatsApp y de repente, pues, varias clientas me mandan a preguntar qué tipo de plantas tengo y les mando fotos. Y, pues, de ahí me quedo vacía. Tengo que ir a traer más y así. Miren cómo es hermosa. Columns. De hecho, una clientecita. Marisol. Mira, Marisol, ya tengo los columns aquí. Qué bonita. También tengo este columns en tamaño grande. Vean nada más el tamaño de este column precioso. Miren las hojas. Miren, amigos, qué belleza. Qué belleza. También los santurios por aquí en tono blanco. Miren qué blanquita la florecita. Hojas nuevas. Más flores por ahí. Vamos a seguir porque hay muchas plantitas que quiero compartir con ustedes. Bueno, voy a compartirles esta que está aquí, que es una peperomia. Miren qué bonita también. Es lo que puedo tener en este momento en mi jardín, ya que ustedes saben los pelarconios. Ya no los tengo. Ya pasó la temporada. Obviamente que en sus jardines va a permanecer esta planta dando flores hasta finales de octubre. Así que imagínense. Miren qué bonita. Esta está preciosa. Les voy a compartir esta otra begonia. Que esta es una begonia rex. Miren. Es una begonia rex. Pero vean el color tan divino que tiene esta planta. Wow. Esta plantita se vende muy bien por el color que tiene. Que no son begonias, pues, begonias comunes. Así que esta begonia sí vale la pena tenerla en el jardín. Y, pues, sus cuidados son básicos, mis amigos. Nada más hay que tener cuidado, pues, lo que sería la humedad. Y tenerla, pues, en sombrita. Más que todo, ¿verdad? Tenemos la peperomia, la pilea. Peperomia pilea. Miren. Aquí está. También está súper bonita. Precios. Mándenme mensajitos al número de teléfono que les estoy dejando en pantalla. Para mayor información, para saber cómo hago los envíos, método de pago. Todo lo que ustedes deseen saber al número de teléfono que les estoy dejando en pantallita. Todas estas plantitas yo las envío, mis amigos. Así que no hay excusas si ustedes no la encuentran en sus estados. Porque solamente hago envíos dentro de Estados Unidos. Así que si no la encuentran en los estados que ustedes están, pues, una llamadita, un mensaje y ya. Por aquí tengo esta belleza también que es muy bonita. Es colgante. Son tiritas también. Bien preciosa. Miren. Qué bonita. Bien preciosa que está. Los nombres en pantallita de cada plantita. Por aquí tengo otra Begonia Rex. Miren. Otra Begonia Rex que es totalmente diferente a esta que está por aquí. Miren. Son parecidas. Son idénticas. Pero los colores es la que lo hace diferente a ambas. Miren. Así que ustedes decidirán cuál es la que les gusta más. Porque esta es como plateadita. Miren. Como plateadita. También está muy bonita. También tenemos las tiras de corazones. Miren qué bonita. Bien creciditas. Bien. Bien bonita que está la tirita. ¿Verdad? La de tortuga. Ahí está. Esta plantita sí es un poquito más delicada. Tienen que tener mucho cuidado al no exponerla al sol. Ok. Esta no debe de ir al sol. Esta es completamente de sombra. No quiero que se le vaya a quemar. Porque si se logra. Si logra esta planta alcanzar rayos de sol directamente. Lo que va a pasar es que todas estas de aquí se van a empezar a quemar. Y se van a caer. Entonces no queremos pues guías, tiras desnudas. ¿Verdad? Así que hay que procurar mantenerla en sombra. Miren, miren qué bonita. Esta es una plantita variegada también. Bien coquetona. Bien bonita. Miren. También está muy bonita. Miren. Esta otra begonia es totalmente diferente a esta que tengo por aquí. Que ya les compartí. Estas son de puntitos rosadas pequeñas. Y esta es puntos rosados grandes. ¿Sí ven? La diferencia. Y esta viene dando flor anaranjadita. Miren qué bonita. Esa está divina. Me encanta. Bueno, ahorita es tempranito. Estoy aprovechando que pues no hace tanta calor. Las plantas les gusta muchísimo este clima. Y dije yo, no, no, no. Yo tengo que compartirles un video. Porque me están pidiendo que compartan lo que tengo en la tienda. Pero es que han dado tan ocupada. Que no he tenido tiempo para compartirles lo que tengo en la tienda. Bueno, esta se llama Lotus. Lotus Vertelotes. Bueno, ahí les dejo el nombre en pantalla. Miren qué bonita. También es una planta muy exótica. Vean esa florecita. Qué bonita. Muy bonita que está. También para colocarlas en macetitas colgantes. Está preciosa. Esta sí va en sol. Esta sí tiene que ir en sol. Miren qué bella. A ver si alcanzan a ver la florecita. Súper llamativa la flor. Preciosa. Me encantó. Me encantó los Belénes de flor doble. Así que aquí están los Belénes de flor doble. Miren qué bonita. En tono rosadito. Ahí está. Qué bonito el Belén. Tengo Belénes, pues, regulares. Pero este es doble. Y de este solo me queda, pues, este. Ya no tengo más, mis amigos. Miren cómo están mis. Este es un impaciente. Miren qué bonito. Miren qué hermosa. La tengo que rotar. Siempre lo hago, pero ella siempre va buscando lo que es la luz. Así que cuando finalice lo que sería, pues, la temporada de las flores. Yo corto para que ella vuelva a darme flores el próximo año. Miren qué bonita. Ay, amo las flores. Tengo en este color. Las tengo en este otro color. Miren. Ahí está. Qué bonita. Me falta un pétalo, pero vean el color tan precioso que tiene. Aquí está. Tengo también de estas begonias. Miren las begonias. Qué bonita. Está llena de flores. Hasta se andan caendo las pobres. Miren qué preciosa está esta begonia. Sus hojitas son lisas. El color de las flores es un tono rosa bajito. Miren. Qué bella. Qué bonita. Y, bueno, con las fucsias. Fíjense que las fucsias le han llegado, pero, este, me he quedado con esta. Sé que no debo porque es un negocio, mis amigos, pero también tengo mi corazoncito. Y a veces como que digo, ay, no, con esa plantita me voy a quedar. Esta planta, si ustedes viven cerca de aquí, ¿verdad? Pueden venir por ella. Es una fucsia de flor doble. Preciosa. Tengo esta maceta que, de hecho, se la tengo que llevar a mi amiga Maribel. Pero tengo aquí una preciosísima. Esa la estoy dando, pues, en 20 dólares. Está grande. Pero, bueno, en un momentito yo les voy a compartir. Por mientras, les voy a compartir también esta hermosa variegada que es una Mickey Mouse. Miren esa variegación tan bonita que tiene. Las hojitas. Yo no sé de dónde sacaron el nombre de Mickey Mouse. Yo, para mi gusto, yo le hubiese puesto mantarraya. Por su colita, miren, por su colita, que está bien curiosita. Una mantarrayita de mar. Preciosa. Tengo, ahorita solo me quedan dos. Así que, mándame un mensajito por estas hermosas que están esperando por ti. Nada más. Miren nada más. Qué bella. Esta tiene más variegación que esta. Pero cada hojita que va sacando, ¿verdad? Es una sorpresa. Es un regalo que ella nos va a dar. También tengo aquí los columns. Miren, tengo columns. Hermoso. Ya toca, pues, cambiarlos de maceta. Porque, miren, qué apretaditos están. Así que, si tú te los llevas, te los vas a llevar, pues, a muy buen precio. A mí están macetas pequeñas. Y, bueno, ustedes saben que los caladium, pues, son bulbos. Así que, cada año vas a tener estas plantas en tu jardín. También tengo este otro. Otro colo precioso. Ay, no, mis amigos. Es que, imagínense, como amo yo las plantas que a veces, cuando las vendo, digo, Oh, my God, se va hermosa. Te vas a un jardín nuevo. Pero feliz, porque ustedes están felices con sus compras. Gracias por confiar en mí. Gracias por, este, comprar en el grupo, ¿verdad? Por medio de WhatsApp. Gracias por todo el apoyo. De verdad que yo estoy muy contenta con todo el apoyo que me han dado. Y tengo esta otra begonia que está espectacular. Vean la cantidad de florecitas que tiene. Miren ese centro completamente amarillo. Precioso, precioso. Ahorita está súper tranquila la área. Solo se escuchan los niños ahí en la singonia. Miren qué bonito está. No, no, no. Es que definitivamente tengo muchas plantitas muy bonitas. Tengo esta. Déjenme les comparto también esta. De estas ya solo me quedan dos, mis amigos. Miren qué bonita está. Por aquí quitándole algunas hojitas secas, que es normal de cada planta. Esta va en pleno sol. Miren qué linda está la travescantia. No sé si ya les compartí esta, pero aquí tengo esta otra travescantia en distinto color. Miren qué bonita. Tengo pues tres, cuatro variedades de travescantia, que sería esta. Y esta. Y ahorita les comparto otra que tengo por ahí. Miren qué bonita. Esta es otra variedad. Y bueno, aquí está. Y tengo esta otra. Tengo esta otra. Miren. Esta es otra. Y esta es otra. De hecho, la acabo de podar y metí nuevamente en la maceta, porque ya estaba creciendo demasiado hacia los lados. Entonces quiero que esta maceta esté más llenita, más compacta y así pues esté perfecta. Miren. Manchitas en tono rosa. Pero esta definitivamente es una de mis favoritas. Tengo este aonium, miren. Tengo este, está por aquí. Y tengo el aonium pinkwish, que este, mis amigos, le hace falta más color. Que se estresa, como dicen por ahí. Estresa de corazón, estresa de corazón. Ponerte más bonita. Y estas hojitas que estoy retirando, pues es normal. Son hojitas secas, que la planta pues ya no las necesita. Con el tiempo se están machitando. Miren. Ahí está. También tengo esta otra transcantia que es totalmente diferente a las que yo les acabo de compartir. Miren qué bonita. Y yo creo que con esto yo me voy a despedir. No tengo en estos momentos cactus. Sé que también me han pedido cactus. Tengo muchas begonias del otro lado. Begonias Rex sí tengo en distintos colores. Cualquier duda, cualquier pregunta ya saben. No se les olviden venir por su Mickey Mouse, por favor. Están preciosas. Este, aquí tengo, miren, miren. Las begonias. Y con estas, y con estas imágenes me despido desde mi dulce jardincito. Miren qué hermosas están estas fucsias. Esta plantita nada más local. Si están interesados ya saben. Así que nos vemos hasta un próximo video. Siempre y cuanto. Dios me lo permita.